Hola, les habla Gonzalo Arenas y hoy día quiero mostrarles una vez más un ejemplo de cómo funciona esta estrategia totalitaria de la izquierda radical que hoy día maneja la Convención Constituyente. Y hoy día le quiero demostrar específicamente, hablando de las Fuerzas Armadas, y cómo esta izquierda radical ha iniciado el camino para la politización de las Fuerzas Armadas, que es lo que siempre han querido, porque todos los izquierdistas totalitarios de Latinoamérica lo primero que han hecho es matar las instituciones permanentes de la nación. ¿Cuáles son esas instituciones permanentes? Tribunales, Contraloría, Fuerzas Armadas. Bueno, ya vimos acá cómo lo hicieron con los tribunales al establecer este Consejo de Justicia. Ahora lo van a hacer con las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo lo van a hacer? Bien, comparemos las atribuciones que tiene el Presidente de la República y el elemento político en la actual Constitución y en la que se está reactando en la Convención Constituyente a propósito de las Fuerzas Armadas. Lo primero que tenemos que ver es que actualmente, actualmente, aquí, el Presidente de la República asume, en caso de guerra, la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas. La nueva Constitución quiere establecer que el Presidente ejerce permanentemente la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas. Es decir, aquí estamos hablando de un poder de disposición total y ya vamos a ver cómo esto se concreta en otras normas hacia abajo. La actual Constitución dice que para nombrar a los comandantes en jefe tiene la limitación del artículo 104 de la Constitución. Es decir, tiene que nombrar el comandante en jefe entre las cinco primeras antigüedades de cada institución. ¿Y por qué se hace eso? Para que los presidentes no descabecen a las Fuerzas Armadas. Bueno, la nueva Constitución establece que el Presidente, como tiene el ejercicio permanente de la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas, puede designar a los comandantes en jefe sin limitación alguna. Es decir, perfectamente el día de mañana puede descabezar el alto mando de las Fuerzas Armadas y está en su pleno derecho. Además, la actual regulación establece que los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales se hacen por decreto supremo, según la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y siempre a proposición del comandante en jefe del Ejército, que establece la nueva Constitución. Como se señala que va a tener en forma permanente la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas, el Presidente va a disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales sin limitación ninguna. Esto es la politización de las Fuerzas Armadas. Y si le queda poca conciencia de qué significa esto, le voy a dar un bonus. El bonus es que los ascensos a grado de general van a ser autorizados por el Congreso. Esto todavía no se discute, pero le puedo asegurar que lo van a colocar, que los ascensos a general no solamente tengan que ser pisados por el Presidente, sino que también por el Congreso. Y por lo tanto, vamos a tener el mismo mecanismo que tenemos, por ejemplo, hoy día, para los ministros de la Corte Suprema. Se elige uno de izquierda, otro de derecha, uno de izquierda y otro de derecha. Y un país serio, una democracia estable, no quiere generales ni de izquierda ni de derecha. Quiere militares profesionales que estén comprometidos con los intereses permanentes del país y no que sean una guardia pretoriana del presidente de turno que los quiere politizar. Así que, mucho ojo. Esto no es que ya se haya politizado la Fuerza Armada, pero este es el inicio. Esta es la puerta de entrada para tener, en cuatro, cinco, seis años más, Fuerzas Armadas absolutamente politizadas por esta izquierda radical y antidemocrática que hoy día maneja la Convención Constituyente. Gracias. 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 Gracias.